Como bien ustedes saben, estamos en el inicio del año electoral, ya el 22 de junio, con el cierre de listas, comienza la campaña oficialmente y en nuestra recorrida por Moreno, viendo la falta de trabajo municipal y viendo los desaciertos de la gestión municipal manumentemente y clarificándole a los vecinos las permanentes distorsiones que hay por parte de la municipalidad en obras que son eminentemente financiadas, ejecutadas y llevadas a cabo por la provincia de Buenos Aires y la Nación, como son las cloacas, el agua corriente, el ensanche de las rutas que se hizo en el año 2016, como el mejoramiento del parque eléctrico, se ha invertido más de 250 millones de pesos en esta obra de cambio de transformadores y cables para que Moreno tenga menos corte de luz y dotar a los nuevos crecimientos poblacionales de la infraestructura adecuada y también de terminar con estas tergiversaciones que realiza la municipalidad y que tendría que mostrar sus obras propias, su gestión que no la tiene, que lamentablemente el reflejo de lo que se ve día a día es el abandono del espacio público, el abandono de las calles, el abandono de las salitas, las salitas lo mismo, se están refaccionando, pero es un plan de la Nación de mil millones de pesos para hacerlas y remodelarlas y ponerlas a punto. En definitiva, lo que intentamos clarificar y que la gente valore su voto y que nos dé la oportunidad a nuestro conjunto de dirigentes, hombres y mujeres, que pretende darle a Moreno una nueva alternativa y terminar con tantos años de atraso. El gobierno municipal ha tenido mucha ayuda de la Nación y de la provincia, es más, los sueldos que paga en fechas diferidas y con el sufrimiento que le hace tener a los trabajadores es porque la provincia o la Nación le han girado fondos y la provincia le gira fondos permanentemente. En definitiva, queremos clarificar que la prioridad del municipio no es la gestión pública y el beneficio del habitante de Moreno, del ciudadano de Moreno, sino que la gestión municipal está solamente enfocada a una estructura política, al mantenimiento de gente que no realiza trabajos municipales y que solamente lo que busca es hacer publicidad sobre la gestión, tergiversar lo que la Nación y la provincia han enseñado a adjudicárselo como propio y no darle a Moreno la oportunidad que tiene. Esta gran cantidad de empleados es lo que le dificulta al trabajador municipal, al funcionario municipal que quiere trabajar y que quiere ganar su salario correspondiente, a poder progresar. Bueno, nosotros, ya te he descrito la realidad, nosotros queremos llevar a cabo un gobierno que racionalice el gasto municipal, defender al trabajador y al funcionario que trabaja. No estamos con los ñoques ni con los vagos que han ingresado al municipio en los últimos años y obstaculizan, como te decía, la gestión municipal, llevar a cabo una política de seguridad acorde a la problemática que vive Moreno, no puede ser que la mitad de las cuadrículas estén sin patrulleros, falta mayor apoyo de la municipalidad en funciones que le competen, como es la provisión logística, porque los patrulleros los envía a la provincia de Buenos Aires, o poder comprar, pero sobre todo comprar y mantenerlo, no comprar y que se rompan al poco tiempo, durante esta gestión han comprado patrulleros, pero al poco tiempo han desaparecido, lo mismo han comprado camiones y al poco tiempo han desaparecido, los vandalizan o los rompen rápidamente. En definitiva, un trabajo conjunto en materia de seguridad, de infraestructura, de salud, de acción social, de deporte, de todo lo que la gestión municipal tiene que llevar a cabo, pero racionalmente, honestamente, transparentemente, con una renovación absoluta de los funcionarios políticos que hoy tiene el municipio, que han desjerarquizado a la municipalidad y la han llevado a este estado desastroso. No hay lugar decente en Moreno, no hay lugar donde se pueda vivir tranquilo en Moreno, no hay una calle donde se pueda transitar, no hay una iluminación acorde al tiempo que vivimos, el gobierno provincial, a todo el crédito del Vapro, le envió más de 6.500 luminarias, el dinero para eso, han colocado, creo que 1.000 o 1.500, están desaprovechando un montón de oportunidades, un montón de dinero que le han enviado al municipio para... ¿Para qué lo pueden estar usando? No, lo usan solamente, el fondo de educación, que a esta altura ha sumado 277 millones de pesos, el fondo de seguridad y el fondo de infraestructura municipal, que ha sumado más de 1.000 millones de pesos en estos años, no ha sido utilizado en mejoramiento de la calidad de vida del morenense, sino en el sueldo, como le decía en esta nota, de cargos políticos, de ñoquis y de vagos para engordar su estructura política y no trabajar en beneficio del pueblo de Moreno. Por eso a Moreno le falta limpieza, por eso a Moreno le falta reloj de calle, por eso a Moreno le faltan tantas cosas que la gente reclama y que nosotros, si el pueblo de Moreno lo dispone, comenzaremos una reconstrucción en serio para que todos estos servicios y estos reclamos se vayan cumpliendo. Veremos cómo se... Cambiemos una coalición de diversos partidos y veremos cómo vamos armando la representación en este ámbito. No, no se habla de eso. No las hay y seguiremos adelante.